¿Aló? Aló Charo, tengo que hablar contigo Yo no tengo nada que hablar contigo Raúl No, no, no me cuelgas Si te cuelgo Charo, hemos pasado por muchas cosas juntos No podemos olvidarnos de quienes somos Tu sabes muy bien que me amas tanto como yo a ti Tenemos que superar esto y seguir juntos Adios Raúl Charo, te espero en el restaurante siempre en dos horas Si no llegas, sabré que lo nuestro ha terminado Charo, Charo, ahí estaré Aló Raúl, ya escuché lo que tenías que decirme Ahora por favor Aló Charo, soy Carlos Cerito, escúchame por favor Yo quiero pedirte disculpas por todos los pleitos con Raúl La verdad yo no hubiera querido llegar a ese extremo Pero Él no me dejó otra alternativa Carlos, yo prefiero no saber nada Mira Solo quiero paz No quiero más problemas Y Te pido que por favor no me vuelvas a llamar Charo, tú y yo estábamos viviendo algo tan hermoso Que no me parece justo que por un pleito ilógico, estúpido Todo se termine Quizá me apresuré y me dejé llevar Pero No debió pasar nada entre nosotros Entonces ¿Te arrepientes? Creo que sí Yo Yo debo estar sola, no puedo involucrarme con nadie ahorita Está bien, Charo Yo no pienso insistir Quisiera hablar contigo porque realmente me importas Pero yo no quiero causarte problemas Me da pena Que no te atrevas a ser feliz, eso me da pena Carlos, por favor, no hagas las cosas más difíciles Está bien Te dejo Esta noche voy a estar en ese café donde nos encontramos la otra vez Si quieres conversar Ahí voy a estar Si no vas Tengo que entender que Que no debo volver a verte Y a lo mejor es lo mejor para dos Adiós Solo cruzamos las miradas Y nos dimos cuenta Que el tiempo enseña a valorar la vida Todo nace con una sonrisa Cansada de todo, Grace ¿Quién llamó? Primero Raúl Y luego Carlos Parece que se pusieron de acuerdo ¿Y qué querían? Conversar Bueno, mamá Conversar con Carlos Pero... ¿Con Raúl? ¿Qué tiene que decirte? Es que en ese momento yo no quiero conversar con nadie, Grace Deberías conversar con Carlos Él no te ha hecho nada No, hijita Mejor dejémoslo así Ay, mamá Más bien, cuéntame tú ¿Cómo estás? ¿Te extrañas mucho a Nicolás? Sí ¿Pero qué puedo hacer? Tú no me dejas vivir con él Ni tú sabes por qué Sí, ya sé ¿Y dónde está que no viene a visitarte? Podrían quedarse juntos hasta antes que te duermas Ya fue a una reunión ¿A una reunión? ¿Y tú no estás nada angustiada? No, para nada Me sorprende y me alegra mucho, mi amor Estás aprendiendo a confiar en Nicolás Es muy bueno verte así, tranquila Y sin atormentarte con ideas tontas, hija Sí Confío mucho Sé que donde está No corre ningún peligro Bueno Creo que ahora sí nos vamos a dormir ¿Podrás dormir bien? No lo sé Mamá Carlos es muy bueno Siempre se ha portado como un caballero con nosotras Grace, no insistas, hija ¿Pero acaso él hizo algo? Por supuesto Se peleó con Raúl Se portó igual de inmaduro que él Pero fue por la culpa de Raúl ¿No te das cuenta, mamá? Sí Yo opino lo mismo que la Grace ¿Qué culpa tiene el Carlos de que el Raúl sea un pleitista? Un hombre que se respeta no se puede quedar de brazos cruzados Mamá Dale una oportunidad Lo puedes perder para siempre Yo ya no puedo más Mejor me voy a dormir El amor del señor Dios La charla y sus conflictos de amor ¿Por qué ya no se deja de problemas y acepta de una vez al Carlos Cabrera? ¿Y si mi mamá todavía sigue enamorada de Raúl? Esa puede ser una posibilidad Sobrina, vamos a dormir Vamos a dormir Y ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!